Hola a todos, bienvenidos al canal Estamos viviendo el clásico de Chile Entre la U de Chile y Colo Colo Hace 7 años que la U de Chile No le gana Colo Colo Pero hoy es el día Hoy la U de Chile gana 2 a 0 No, va a seguir ganando Colo Colo 2 a 1 Para mi 2 a 0 U de Chile No, dale, dale Lo que nos salvamos Marcá, marcá, marcá Marcá Marcá, bien, bien Hay que sacar, hay que sacar Están cagados, están todos atrás ustedes ¿Qué pasa? No quieren salir No, marcá, marcá, marcá Seguí, dale, listo Gol, que bolazo Ah, que pelotudo Lo loco 10 minutos y ya vamos perdiendo La puta madre Hola Están cagados, están todos atrás ustedes ¿Qué pasa? Eh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Dale, dale Si apenas lo tocó Ya no empezaron a cobrar en contra Dale Epa, y eso Acá está el empate Acá está el empate No 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 Pégale, pégale Pégale Gol 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 Después de un rechazo Mirá, mirá que bolazo Mirá Gol 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 ¿Qué le pasa al arquero? Menos mal que Blandi Dale Dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale 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 Ufff Así faltó Vamos, vamos Marca, Marca Se viene, se viene, se viene Si, no Dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale 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 Uff La patada de quien pegó Partidazo, sí Me hubiera gustado que ganemos, sabio Bueno, por el momento el partido fue muy aplanado No hubo intensidad, hubo poco juego Muchos pases atrás Y bueno, contento porque pudimos ver el clásico chileno Por televisión, la primera vez que lo pasan En televisión argentina El clásico entre U de Chile y Colo-Colo Entre Colo-Colo y U de Chile Si te vas a olvidar, no te olvides de darle like Comentar si querés Y si sos nuevo, suscríbete Bueno gente, nos vemos en un próximo video Un abrazo grande, chao